Yo me desmovilicé por muchas necesidades, hambre, frío, caminar, cansancio. Son áreas dominadas de esos grupos, no haber educación, empleo, muchas cosas que de pronto lo evitaran a uno, pero entonces no hay esas cosas, uno cree que la única salida es ingresar al grupo. Luego uno se da cuenta de que no es el camino, de que como se dice, se monta uno en el bus que no es, piensa devolverse, pero no depende ya de uno y ahí le toca esperar la oportunidad. Yo me desmovilicé, llegué a la ACR, me informaron de unos cursos que editaba el CENAP de mercadeo y ventas, bienes y servicios. Pensando yo en el futuro y que me gustaba, pensaba tener un negocito, mi propio negocio. Entonces yo hice el curso de capacitación y la parte de... Este negocio lo compré, me lo vendió la dueña de la misma casa. Yo le dije, pero yo no tengo un peso. Dijo, yo lo fío, usted me lo va pagando y yo lo fío. Yo dije, listo, hágame 18 letras y yo le recojo una mensual. Y así hizo la señora. Le pagué el negocio y ahí fue que me puse al proceso de sacar el capital semilla que da el gobierno por medio de la ACR. Buenas. Salud, Dari. Mi negocio se trata de una tienda de barrio que hace cinco años que la tengo, productos de aseo, granos, aceites, todo lo que tiene que ver con la canasta familiar. La población que más me compra a mí es la población infantil. Damas de casa también me compran muchos. Interactúo mucho con ellos, incluso hasta recocho con ellos, con los clientes. No, es muy, muy excelente, es muy honesto. Es buen amigo, buen vecino y para quien yo no tengo nada que decir contra él. Es una persona agradable acá para el barrio. El cambio más representativo de mi vida en la ACR pues ha sido la ayuda que me han dado para adaptarme aquí a la vida, a la vida civil. Uno sale de un sitio de esos y llega aquí a la ciudad donde no fuera por la ACR que le ponen a unos profesionales para que lo estén orientando y lo estén ayudando. Pues no sería capaz uno de sobrevivir acá, le quedaría muy difícil. Mis metas generalmente, la principal de ampliar mi negocio, muy posiblemente lo cambie de sitio donde lo pueda ampliar más, donde lo pueda agrandar eso a corto plazo y a largo plazo, la casa. Entonces no hay como ir pensando en la vivienda propia. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.